¿Qué es la Gerencia para Todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la Gerencia en tu vida productiva para ser más feliz y además importantísimo. Tener información sobre todo de la industria petrolera nacional e internacional con el ingeniero Héctor Peroso. Estamos cada día más informados sobre el primer rubro de la economía venezolana, el petróleo. ¿Qué datos tienes para hoy, Héctor? Gracias, Rafael. De nuevo. Seguíamos hablando en los anteriores micros de la deuda de PDVSA y sus problemáticas para acometer programas de inversiones para incremento de producción. Fíjate que para este año tenemos tres compromisos de pago de deuda muy fuertes. El de abril ahorita de 2.4 millardos de dólares, después en octubre de 1.2 millardos y finalmente en noviembre de 1.15 millardos de dólares. O sea, en total, como yo había comentado, es 4.8 millardos de dólares que tiene que cancelar este año. Entonces, la gente me pregunta mucho por mi Twitter. El Twitter mío es arroba Héctor Peroso H, arroba Héctor Peroso H. Si no puede refinanciarse, porque ya hemos quedado en que la idea era refinanciarse, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con PDVSA? Bueno, déjenme contarles. Entonces, cuando los países piden algún préstamo para sus proyectos o para sus inversiones, es muy difícil hacer embargos de un país. Pero PDVSA es diferente, PDVSA es una empresa. Entonces, sí se le puede aplicar, como quien dice, una medida un poco más restrictiva y o se le toman sus activos. Y tienen que presentar un colateral. Exactamente. Exactamente. O, en última instancia, detener sus tanqueros llenos de crudo y se les embarga. Esas son medidas bastante fuertes. Por eso es que es muy importante para PDVSA. Son medidas de garantía ante un préstamo internacional. Exactamente. Entonces, en zonas muy inhóspitas. Entonces, en conclusión, Venezuela debería inscribirse, digamos, dentro de esos puntos de atracción de inversionistas internacionales que refuercen la producción nacional. Aparte de eso, también PDVSA tiene que generar documentos de transparencia. Documentos donde, bueno, se publique en producción, se publique en estados de cuenta y que sean, digamos, transparentes públicos. Como tiene que ser. Como funcionan los mercados internacionales. Bueno, queremos agradecer, como siempre, al ingeniero Héctor Perozo, experto petrolero, por estar aquí en Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerencia para todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa GerenciaParaTodos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en ELIESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.